Como lo decía el secretario de Salud del municipio, los casos de COVID-19 han venido aumentando y en la medida en que se realice el cerco epidemiológico podrían descubrirse más casos positivos. En estos momentos, el primer caso se habría derivado por una paciente que llegó al hospital con síntomas de neumonía y no se le practicó la prueba del COVID. El secretario de Salud nos habla de las medidas que se encuentra tomando el hospital frente a esta problemática. Del caso positivo que tuvimos en días pasados por contacto estrecho, del tercer caso positivo del municipio de Sonzón, que se trató de una persona adulta mayor que estuvo en el hospital durante unos seis días y que luego la trasladamos del hospital hacia una clínica de segundo nivel, se hicieron todos los cercos epidemiológicos respectivos con los contactos estrechos, a todos se les tomó muestra. Uno de ellos resultó positivo y es personal de salud del municipio, de la S. Hospital San Juan de Dios. Se están cumpliendo los protocolos, hay unos protocolos de bioseguridad que deben de estarse cumpliendo y mucho más en la S. Hospital San Juan de Dios. Si no hay o no una propagación o un nicho o un foco de riesgo en el hospital, pues sí queremos decirle a la comunidad. El foco de riesgo se encuentra en cualquier lugar de aglomeración, se encuentra donde hay filas, se encuentra donde hay personas charlando, donde hay más de dos personas a menos de dos metros y están conversando, están socializando, dialogando, ahí hay un foco de riesgo. Por esta razón es que el Hospital San Juan de Dios adoptó medidas más estrictas para evitar mayores contagios, ya que a esta institución diariamente asiste un amplio número de personas. Se han tomado algunas medidas, entre ellas también la S. Hospital San Juan de Dios, restringir un poco las atenciones. Ahorita vamos a atender solamente lo prioritario, las urgencias, mientras baja o mientras la evolución del COVID-19 se torna pues como estable en nuestro municipio. Las teleconsultas, volvemos a las teleconsultas, a lo prioritario y a las urgencias. ¿Qué vamos a hacer con Sabia? Sabia también estaba teniendo una normalidad paulatina frente a las atenciones que se hacían allá en su oficina para todo el tema de las órdenes y autorizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos también a restringir esas aglomeraciones o a no permitir que las personas lleguen a la oficina, por lo menos por ahora, por lo menos mientras nos llegan los resultados de todos los contactos estrechos que hemos tenido de aquellas personas que resultaron contagiadas, mientras llegan esos resultados y así poder mitigar el contagio o la propagación del coronavirus. Lo que más preocupa ahora es que la capacidad de los hospitales regionales se encuentra casi ocupada en su totalidad, por lo tanto, los enfermos de COVID que se presenten en estos municipios podrían no ser atendidos. Nosotros tenemos un hospital que es de primer nivel, como hospital de primer nivel pues tenemos muchos limitantes, no tenemos unidades de cuidados intensivos, es decir, Sonzón que tiene más de 36 mil habitantes, si se nos complicara el tema del COVID-19, las personas que se compliquen no podríamos ni siquiera atenderlas en la S. Hospital San Juan de Dios de Sonzón porque no tenemos unidades de cuidados intensivos, tendríamos que trasladar la persona, pero si los otros municipios o las otras ciudades donde hay unidades de cuidados intensivos en los hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel, también están con personas contagiadas, las están atendiendo y están con la capacidad de ocupación muy agotada, entonces vamos a tener complicaciones también nosotros para poder trasladar las personas que de un momento puedan estarse complicando por el COVID-19. Se hace un llamado a la comunidad a ser conscientes de las medidas de seguridad y entender que por una persona que no cumpla los protocolos puede continuar aumentando los casos de contagio en el municipio.